Bueno, bienvenidos otra vez a la segunda parte del ensayo sobre el trabajo infantil creado para Movistar. El contexto socio histórico es entre los años 2000 y 2004 y el título del ensayo es ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Esta es la segunda parte. Con dolor, asombro e impotencia vamos a hacer un superficial análisis de los trabajos que le son impuestos con mayor asiduidad a los millones de niños, niñas y adolescentes que se ven impulsados a realizar trabajo infantil de algún modo sometidos, obligados por sus mayores y empleadores, con la complicidad de una sociedad que no busca soluciones efectivas a una problemática tan grave como dolorosa. Según el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, una de las peores formas de explotación es la trata de niños, niñas y adolescentes para la explotación sexual, recurriendo al uso de la fuerza o otras formas de coacción, como abuso de poder, una situación de vulnerabilidad o la concesión de pagos o algún tipo de beneficios para obtener una especie de consentimiento de los menores de 18 años expuestos a este tipo de explotación. La peligrosidad de este trabajo es de índole físico, ya que están expuestos a los contagios de enfermedades, de transmisión sexual, a maltratos y violencias y además ocasiona severos daños psicológicos y pérdida de la autoestima y de la autovaloración como persona que merece dignidad. Genera embarazos no deseados, marginalidad, asociación con delincuentes y proxenetas y consumo de drogas como placebo que haga soportable tal degradación. Los niños y las niñas explotados en trabajo sexual provienen en la mayoría de familias que no han sabido satisfacer sus necesidades básicas, que no han valorado la infancia como un tiempo de aprendizaje y juego, siendo lo único importante tener dinero. Es común también encontrar que han sido abusados sexualmente por sus propios progenitores o familiares y expuestos a maltratos físicos y psicológicos, encontrando una aparente contención en uno o una proxeneta que con promesas los inicia en un trabajo sexual. Al poco tiempo se transforma en un círculo de marginalidad, dolor y desamparo, ya que los niños explotados sexualmente sufren de rechazo social, son estigmatizados y padecen daños psicológicos severos. Los proxenetas u organizaciones delictivas de abuso infantil aprovechan la fragilidad psíquica de los niños y niñas sometidos, sus infancias traumáticas y sus necesidades básicas insatisfechas, prometiendo un paraíso que seguramente nunca llegarán a conocer. Esta forma de explotación infantil ha sido considerada por la OIT como una de las formas peores de trabajo infantil. Otra forma de trabajo infantil altamente peligrosa se encuentra dentro de la explotación agrícola, que concentra alrededor del 70% de la niñez trabajadora. Estos niños, niñas y adolescentes se encuentran expuestos a cambios climáticos, trabajos pesados, manipulación de herramientas, maquinarias peligrosas, envenenamiento por pesticidas, sin capacitación previa, ni fuerza física suficiente. Largas jornadas de labor que afectan su rendimiento escolar en los mejores casos y ocasionan deserción familiar escolar finalmente. Muchos de los rubios dentro de los cuales podemos encuadrar el trabajo infantil. Algunos de los más analizados por organizaciones competentes son también los trabajos en los mercados, los cuales trabajan junto a sus familias. Tener a mercados como espacio de socialización conlleva riesgos contra la integridad física, ya que transporta mercaderías y cargas pesadas desde los camiones hasta los puestos. El trabajo en los basureros también es una labor extendida entre familias bajo extrema situación de pobreza. La segregación de la basura para la recuperación de materiales utilizados para reciclaje acarrea riesgos de infecciones, enfermedades digestivas, cortes con vidrios o metales, contactos con jeringas y desechos hospitalarios. Los niños son involucrados en este trabajo por sus padres, familiares, amigos o vecinos. El trabajo en fábricas o cohetes donde son involucrados en la fabricación de fuegos artificiales con manipulación de pólvora bajo condiciones de precariedad. Los expone a peligros de explosiones, toxicidad o incendios por contacto con materiales inflamables. También trabajan los niños en la pesca y extracción de moluscos en las zonas costeras donde permanecen durante horas en el fango poniendo en peligro su integridad física, expuestos a las inclemencias del tiempo y deben a veces ingerir estimulantes o enceolíticos para soportar las condiciones de exigencia física. Los niños provenientes de familias mineras, como ya lo mencionamos, son incorporados al trabajo subterráneo tempranamente, soportando zonas desérticas o selváticas, grandes altitudes y carencias de servicios básicos elementales, sin acceso a escuelas y lugares de recreo. Afrontan peligros de derrumbes, asfixia, cargas pesadas, intoxicaciones por contacto con cianuro, mercurio, ácidos y otros químicos. Bueno, vamos a poner un stop aquí en la segunda parte y seguimos con una tercera parte del ensayo Trabajo Infantil, que quieres ser cuando seas grande. Muchas gracias. Es un tema doloroso, pero no podemos mirar hacia otro costado. Creo que esta situación ha cambiado un poco. Al final del ensayo exito las fuentes para que puedan seguir investigando. ¡Gracias! 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 Gracias.